Pelotero Abanico, 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 abaniquito ni hablar Como soplame abanico, abaniquito ni hablar Se me rompió el abanico, abaniquito ni hablar Rolita por la primera, patiripatiripan Rolita por la segunda, patiripatiripan Jugada de Guillermo, patiripatiripan Que siga la bola, patiripatiripan Se va, se va, se va la bola Patiripatiripan, llegó, llegó, llegó la bola Patiripatiripan, mira pelotero que se para la bola Patiripatiripan Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se pare diez veces No, 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 no Que se pare la bola Pero no la fiesta Que siga Adictiva Rumbero, 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 el de la rumba soy yo Como baila mi rumbita, el de la rumba soy yo Baila, baila mi rumbita, el de la rumba soy yo Rumbero ven a bailar, el de la rumba soy yo Que siga la bola Patiripatiripan, llegó, llegó, llegó la bola Patiripatiripan, se va, se va, se va la bola Patiripatiripan, mira pelotero que se para la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare cien veces Que se pare las que quieran Estar Te quiero escuchar ¡Uh! ¡Está! ¡Abor! ¡Batiripatiribang! Y alas El bateador designado ¡Vector Palabón!